Muy bien, me disculpan ahí un poco la gripa que se me nota, que me dio este fin de semana y el ambiente, no sé por qué mis profesores, compañeros de oficina, están tan felices hoy, están haciendo una algarabía impresionante, pero bueno, debe ser porque son las cuatro y media ya, y es la hora del té. Bien, durante esta semana, bueno, la semana pasada el reto fue entendernos un poco en ese mundo económico, enmarcarnos, y siempre como profesionales de las ciencias económicas y administrativas, entender que la ciencia fundante es la economía y es necesario enmarcarnos en los diferentes cursos, y sobre todo en esta gerencia estratégica, que es el curso con el cual ustedes finalizan su ventaja competitiva, su ventaja diferenciadora frente a otros profesionales de contaduría, entender que somos economistas en el fondo, no tenemos el título de economistas, son contadores, una rama de la economía, somos administradores, somos profesionales en el área de mercadeo, pero somos economistas de apellido, del nombre de donde viene nuestra profesión. Entonces veo que ya algunas personas subieron el reto, interesante el compromiso de personas que ya se están anticipando, y los profesores Hernán y Ángela, pues en el caso mío también, pues la semana 1, que era la semana del 5 al 9, pasó a ser la semana del 12 al 19, del 12 al 18. De todas maneras, por eso no se preocupen que el contenido está en las primeras 12 semanas, luego nos vamos con casos y la idea es que vamos desarrollando ese pensamiento crítico, esa lectura crítica. A propósito, quiero hacer un paréntesis en este momento, ayer tuvimos reunión con el señor rector y con el vicerector de docencia para hablar del proyecto institucional, proyecto educativo institucional, del PEI. Y fue algo muy interesante desde mi punto de vista, porque la institución se reafirma en la formación por competencias y parte de esas competencias en las que tenemos que trabajar es en el desarrollo de pensamiento crítico, de pensamiento crítico, la lectura crítica, es marcar una postura frente a la teoría, el vicerector y Edison, que ha sido un líder del área de formación en el ITM y del proyecto educativo institucional, digamoslo así, de ese perfil de identidad que tienen ustedes como profesionales del ITM, insistían en el modelo de competencias que desde hace 14 años la institución definió como su documento guía y que hoy en día se reafirma con los resultados de aprendizaje como forma de concretar las competencias. Más para ustedes en contaduría pública, la profesora Karen, que es la coordinadora y el profesor Ricardo del programa, estarán creando un video para que fortalezcamos ese enfoque por competencias y resultados de aprendizaje que necesitamos desarrollar en el programa y está esto de crear contenido, de crear discurso y de leer diferentes libros de autores para poder que en la entrega de los trabajos de grado se note que ya el profesional en contaduría pública tiene dominio del discurso y que es capaz de mostrar, de vender sus ideas, de compartirlas y eso es lo que hacen estos cursos, además de llevarlos por un contenido que es esencial, fundamental, es leer premios Nobel, leer libros, leer la realidad de su profesión, es poderla mostrar. Y en esa medida entonces tenemos para esta semana a Teodoro Levy. Pasando entonces de esa teoría de la decisión, nos encontramos aquí a un hombre que hace 60 años le dijo a Estados Unidos, y es interesante porque los judíos, este hombre es de origen judío, Marx, Freud, los judíos escriben mucho y escriben en diferentes momentos de la historia, 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 y en esa medida estos judíos dejan una huella interesante. En 1960 este señor le dijo a Estados Unidos, en Colombia yo creo que también lo estamos haciendo como hace 60 años en Estados Unidos. Se cree que marketing es venda, 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 métanle a la gente los productos de una u otra forma. Y muchas empresas fracasan, se dañan los empleos, se daña el ecosistema, la gente no vive feliz, la gente cae mucho en las pirámides por ambiciosa, porque creen que todo es vender, vender, y dar un retorno muy acelerado del dinero. Y en ese momento muchas industrias, entre ellas la petrolera, las industrias de los automóviles, la de los ferrocarriles, Hollywood, la del cine, estaban en unos problemas, en unos errores de análisis de acuerdo a la óptica de Teodoro León. Y con este artículo pronosticó la muerte de varias industrias. Casi que hoy en día con la inteligencia artificial, no es porque sea la mala del paseo, pero es que muchas empresas, muchas organizaciones, muchos sectores no están pensando en el cliente, en qué le ofrecemos realmente, qué necesita. Marketing es desarrollar la satisfacción de las necesidades y posicionar mi solución como una solución razonable y sostenible que vaya evolucionando. Y este tema, y arrancamos con un artículo de hace 60 años, porque lo que vamos a ver en las semanas de Estrategia del Océano Azul concatena directamente con esta temática. Y es como partir de la miopía para dejar la miopía, hacer ejercicios para dejar la miopía. Entonces quiero que lean este artículo desde una perspectiva crítica y entiendan a Teodoro León con esos mitos que planteaba en su momento, que conducían a las empresas a la mala toma de decisiones. ¿Por qué? Porque es que este artículo nos ayuda a entender que nuestro principio de realidad puede estar reproduciendo eso que hace 60 años le pasaba a Estados Unidos. Eso que acaba de pasar allá en Fabricato, eso de Coltejer, ese edificio tan hermoso que nos queda como recuerdo emblemático, pero también de terquedad de no haber tomado decisiones con esa empresa. Ya murió el señor Ardila Lule, que fue el que la compró y le imprimió también otro carácter distinto de gerencia, de gestión. Pero que son decisiones que en parte vienen acompañadas de toda esta problemática. Entonces la idea es que como contadores públicos entendamos esta teoría, más que este, no teorizó, lo que hizo fue plantear aquí una propuesta de los problemas con los sesgos de pensamiento de los estrategas de este tipo de empresas y cómo es tan fácil hoy en día reproducir ese tipo de errores en nuestras organizaciones. Porque este artículo nos va a dar como la piedra de apoyo, ese primer ladrillo en el cual vamos a empezar a sentar la necesidad del pensamiento estratégico porque viene después de esto Michael Porter, con las cinco fuerzas que definen la estrategia en el mercado. Entonces quiero que hagan esta lectura sobre este artículo. Hay también la posibilidad de leerlo en inglés, ahí les estoy poniendo en el reto. No sé si los profesores también lo quieran hacer. Simplemente les digo a los estudiantes que también en el caso mío, grupo 1, que son los que están conmigo, pues van a tener una opción de leer mínimo 15 minutos en inglés. Aquí está el artículo en inglés para que entiendan un poco como la necesidad que tenemos de jugar al bilingüismo. Así lean mal, no hay ningún problema. Es en la oportunidad de leer este artículo 15 minutos de lectura van a tener en inglés. Así su pronunciación no sea muy buena, pero tiene esa opción de presentar esta lectura y en los últimos 30 segundos a explicar un poco qué fue lo que le dio. Entonces, esta es la opción de reto de esta semana. Y la idea es seguir en ese enmarque. Estamos en el discurso de lo que es el modelo tradicional. La semana número 4 y 5 vamos a abrir ya estos capítulos con los libros que utilizan. Ah, no, vamos a meternos primero al balance scorecard para poder también tener la antesala después de Michael Porter de lo que es el modelo básico de gerencia, de gerencia estratégica. Pero luego vamos a entrar al modelo de ventaja competitiva tradicional, el modelo porteriano que se esgrime a través de los estudios de análisis de entorno, análisis interno y todo este proceso de redefinir el norte de las organizaciones. Bueno, quiero que comprendan entonces que vamos a utilizar esa ruta que está ahí en la guía didáctica. Si en algún momento tienen alguna duda, no dejen de expresarla a través de los foros. Estaremos atendiendo a los tres docentes. Estamos en este semestre a cargo del curso y también dando las opiniones. Es mi opinión, es muy de docente de una universidad pública en la cual podemos expresar nuestra libertad de cátedra y que está explicando desde nuestra opinión los textos, la teoría. Pero el profesor Hernán también tiene una escuela por el lado de AFIT, creo, la de Medellín. Tienen también cómo enriquecer este discurso y probablemente él ya está también grabando videos paralelos, audios paralelos. La profesora Ángela igualmente. Y estamos dándole definición a este segundo paso. Entonces vamos a hacer juiciosos esta semana y entramos con el segundo reto. La miopía del marketing de Teodoro Ley. Entiendan esta ING que no es un infinitivo, que es el problema también de mucha gente que cree que esto es un sustantivo. Y ese sustantivo, esta palabra tiene una comprensión distinta en nuestro país, en nuestro medio. Y hace que la gente caiga en ambición. Esta palabra de pronto, gramaticalmente, ha hecho que muchas personas confundan el concepto. Bueno, eso es todo lo que quiero decirles, estimados y estimadas contadoras públicas en formación. Espero que sigamos desarrollando este tipo de diálogos y hasta pronto.